Seguramente te estés preguntando qué nos falta por probar de esta Honda Hornet 7,5. Tenemos videoprueba, tenemos la prueba escrita, tenemos contenido en redes sociales, pero lo cierto es que nos falta una prueba en ruta, un viaje largo, y para dar respuesta a ello, Honda nos ha invitado a la ronda 10 del Mundial de Superbikes en Motoland Aragón. Hemos viajado hasta Valencia, en AVE, y desde Valencia hemos hecho un viaje hasta Teruel, y de Teruel hemos hecho también un recorrido hasta el propio circuito. Un recorrido de unos 300 kilómetros aproximadamente, en el que hemos podido someter a esta Honda 7,5 a todo tipo de trazados, curvas reviradas, autopista, tramos rotos, tramos no tan rotos, y la verdad que unas primeras sensaciones son una moto polivalente, divertida y muy tecnológica. La primera jornada de nuestro viaje con la Honda Hornet nos permitió conocer cómo se comportaba este modelo en un variado abanico de situaciones. Con salida desde el centro de Valencia, atravesamos varios parques naturales plagados de carreteras reviradas, donde me sorprendió el sonido ronco de su motor, un fuerte nervio desde bajo régimen, y una agilidad que auguraba una gran diversión en los tramos más revirados. Dejando los puertos de montaña atrás, la ruta continuó por carreteras nacionales con una mayor velocidad media, un escenario donde la Hornet cumple sobradamente, pero en el que el aire puede empañar ligeramente la experiencia, dado que tenemos una protección muy pobre frente al viento. Incluso sacamos a la moto de su zona de confort, dado que para llegar al hotel había que completar un camino de tierra de unos 4 kilómetros. Con el viernes completado, las jornadas del sábado y el domingo consistieron en la llegada al circuito de Motolán-Aragón, en una ruta de aproximadamente 50 kilómetros, para realizar diferentes actividades con el equipo Honda de Superbikes. Entre ellas, poder dar dos vueltas junto a sus pilotos oficiales, Iker Lecuona y Xavi Vierge, antes de emprender el viaje de retorno a casa, tras un recorrido de 881 kilómetros en tres días. La nueva Honda Hornet destaca por una total accesibilidad. Su asiento, a 795 milímetros de altura, permite llegar bien al suelo con los dos pies, incluido en mi caso, con 1 metro 70 de estatura. Los 190 kilos de peso en seco también ayudan, tanto en parado como a baja velocidad en escenarios urbanos. Sin duda, un punto a tener en cuenta y totalmente determinante para los usuarios del carnet A2. También tenemos una sustancial mejora de equipamiento de fábrica, con respecto a modelos anteriores. De los neumáticos Michelin Road 5, se pasa a unos Dunlop Sport Max Road Sport 2, que se trata de unas gomas que mejoran notablemente el carácter dinámico de la moto. En su modo más deportivo, donde se desbloquean los 92 caballos de subicilíndrico y el control de tracción desactivado, no notamos ninguna pérdida de tracción en el tren trasero. Con sus 74 Nm de par, que salen de forma abrupta desde las 7.000 rpm, la Hornet premia un régimen alto de vueltas para salir de cada curva con la máxima potencia. Empuje, que ya se hace notar, desde las 4.500 rpm, y permite realizar adelantamientos con marchas de más sin comprometer la seguridad. La relación de la caja de cambios de la Hornet es bastante larga y tiene su razón de ser, que no es otra, que permitir un ahorro de combustible a velocidades de crucero. Sin embargo, lastra la experiencia en conducción deportiva. La Honda Hornet destaca por unas amplias opciones de ajuste electrónico, que permiten personalizar la experiencia de conducción a diferentes gustos. Por ejemplo, podemos cambiar la forma del tacto del shifter opcional de doble acción en tres modos, duro, medio y suave. La retención del motor también se puede ajustar, y en mi caso, aposté por un desempeño mínimo de este sistema para maximizar el paso por curva. Es precisamente este alto nivel de ajuste el que permite a este modelo destacar por una notable polivalencia. En conducción deportiva, permite pasos por curva al estilo 125 de dos tiempos y apuradas stop and go propias de motos super sport y super bike. Y eso se lo debemos también a una parte ciclo que ha sido trabajada con ese objetivo en mente. Su conjunto de suspensiones software, donde destaca el amortiguador trasero con diferentes niveles de ajuste en la precarga del muelle, muestra una falta de rigidez a ritmos rápidos, pues ha sido calibrado para ofrecer un rendimiento equilibrado entre dinamismo y confort de marcha, sin ser sobresaliente en ninguno de los dos. El equipo de frenos sí que sobresale gracias a una bomba convencional que destaca por su modularidad y un tacto de la maneta que permite deceleraciones de lo más agresivas sin acusar fatiga. Para la vuelta desde Motorland Aragón, decidimos meter a la Hornet un trayecto completo de autopista. No es el escenario ideal para este modelo y, sin accesorios opcionales como la cúpula, quedé a merced del viento en los 400 kilómetros que separaban el circuito de a mi destino. Además, el asiento no ha sido pensado para viajes de esta magnitud, por lo que a partir de las dos horas encima de la moto empezamos a notar molestias en el trasero. En cuanto a consumos, pese a unas cifras oficiales de 4,35 litros a los 100 kilómetros, nosotros nos movimos en todo momento en el entorno de los 5,5 litros y, yendo a rápidos, subimos el consumo de la Hornet por encima de los 6 litros. Después de 881 kilómetros, queda claro que el propósito principal de la Honda Hornet no son los viajes largos. Pero esto no quiere decir que no se puedan hacer. Como siempre, la elección de la ruta será determinante para convertir la experiencia en un placer o en un auténtico infierno. Disfrutarás más sumando horas al reloj, yendo por carreteras llenas de curvas, que buscando la ruta directa y más rápida de tu destino. La Honda Hornet tiene argumentos de peso para convertirse en toda una superventas para la marca japonesa. No ha perdido el componente pasional y se rodea de altas cotas de polivalencia para permitir disfrutar a cualquier tipo de usuario con o sin experiencia, incluido el de la 2. Es cómoda, ágil, divertida y todo ello por un precio que parte de los 7.800 euros. La Honda Hornet La Honda Hornet La Honda Hornet